En primer lugar, buenas tardes. Me gustaría agradecer a la organización, en nombre del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por medio de su Centro de Arqueología Suracuática, la invitación que nos han realizado para participar en esta reunión. Pues bien, a lo largo de los próximos minutos vamos a ver cómo una obra de construcción conllevó a la localización de un pecio y a su posterior traslado del lugar. El proyecto que vamos a hablar se llevó a cabo en Andalucía, concretamente en la ciudad de Cádiz y más concretamente en el puerto de esta ciudad y con motivo de la construcción de una nueva terminal de contenedores. Ven en la parte de arriba, en esta zona de aquí, cómo era esta zona del puerto antes del inicio de la obra y abajo ven dos recreaciones de cómo quedaría el futuro muelle de contenedores. Aquí pueden ver una foto real de esta obra prácticamente finalizada. Hay que señalar como antecedente que la zona donde se iba a realizar esta obra se encontraba dentro de un espacio legalmente protegido por una figura de protección jurídica que existe en nuestra legislación autonómica, que es la zona de servidumbre arqueológica que se define como un espacio determinado en el que presumimos que existen restos arqueológicos de interés pero que no sabemos exactamente dónde se encuentran y presumimos que existen estos restos arqueológicos de interés por información documental, por hallazgos casuales o por información oral. En el que el área de trabajo estuviese dentro de esta figura de protección jurídica le permitió a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía establecer una serie de cautelas arqueológicas, como es una serie de prospecciones geofísicas, la revisión de esas anomalías detectadas por medio de ejecución de prospecciones y realización de sondeos y también la realización de una serie de sondeos mecánicos en el área objeto de actuación que no proporcionaron resultados positivos. De la misma forma, se estableció que durante todo el proceso de dragado existiese un control arqueológico a bordo de las dragas, concretamente la draga tur y la draga nor. Este control arqueológico, como les digo, se realizó durante 24 horas al día, en todo el momento del dragado. Este aspecto que consideramos indispensable antes de que estos cabezales que tienen las dragas, que aspiran todo lo que encuentran en el fondo, que rompen totalmente la coherencia del suelo, lo excavan, lo transportan y lo depositan en otra zona, pudiendo causar, lógicamente, un grave deterioro o un impacto negativo sobre el patrimonio cultural suoacuático. Para entender cómo se produjo la localización, entre otros, del precio que hemos denominado Delta 1, hay que explicar que estos muelles están construidos por unos cajones que se van a apoyar, como ven aquí, en una banqueta de cimentación. La misión de la draga, en este caso, era crear, ven en esta primera imagen, esta banqueta de cimentación y, a continuación, colocar una escollera, un enrasado y ya, posteriormente, se colocaban en esta banqueta los cajones que iban a formar el frontal del muelle. Como se puede ver en estas imágenes, el frontal del muelle sería esta zona de aquí, sería la zona en la que los barcos atracarían en un futuro en la terminal de contenedores. En total, esta obra, para construir esta nueva terminal de contenedores, se necesitaban colocar un total de 14 cajones, como los que ven aquí, en esta posición. Vemos aquí el inicio de la construcción. Vemos aquí cómo se ha cerrado ya esta zona, cómo se han empezado a poner cajones y aquí tenemos otros esperando. Pues bien, durante el control arqueológico, al mes de su inicio, el control arqueológico a bordo de las dragas, había pasado un mes desde que se inició la obra y se habían eliminado entre 7 y 9 metros de fango muy compacto para crear esta banqueta de cimentación. Y empezaron a aparecer una serie de elementos estructurales de una embarcación, así como un lingote de plata. Ante esta circunstancia, se ordenó desde la Consejería de Cultura a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que paralizasen las obras en esa zona y se efectuaron unas inmersiones de reconocimiento como una visibilidad como la que están viendo aquí, es decir, prácticamente nura. Las fotos se hicieron teniendo dos linternas a cada lado de la cabeza. Se comprobó que los restos se encontraban a una profundidad que oscilaba entre los menos 16 y menos 19 metros en una zona muy fangosa y en la que únicamente se podían efectuar trabajos arqueológicos en función de los vientos reinantes en cada momento y durante un momento específico que era durante el reparo de la marea. Es decir, el tiempo de marea que queda, la marea se queda parada entre el final de la Pleamar y el inicio de la Bajamar. Y hay que tener presente que en esta zona de Cádiz la marea puede oscilar hasta dos metros o más. Es decir, no son mareas pequeñitas. El pecio recibió el nombre de Delta 1 dado que la nueva terminal de contenedores, que está aquí en rojo, se estaba construyendo junto a esta zona que fue la antigua planta de desgasificación y limpieza de tanques que se denominaba planta Delta. Durante las inmersiones que se llevaron a cabo, que han visto antes las imágenes, se pudo comprobar también que el pecio se había quedado en una situación muy inestable, como ven en esta imagen, sobre un montículo de fango, dado que la draga había eliminado a cada lado del pecio el sedimento. Dejó de esta forma al pecio en una peana totalmente inestable que podría provocar su derrumbre. Esta inestabilidad en la que se encontraba el pecio hacía necesario apuntalar determinadas zonas en previsión de que en el momento de su excavación pudiese abrirse al verse liberado del peso que tenía en su interior, poniendo en peligro, en primer lugar, la integridad del personal técnico que en ese momento estuviese ejerciendo su trabajo en el pecio y, como no, el propio bien cultural. Se encargó la realización de una nueva prospección y vemos aquí dentro del círculo una visión del sonar de barrido lateral y el pecio aquí dentro. En esta imagen vemos el pecio con mayor detalle, es el que está marcado como A, este de aquí, y en una posición, como decía, de cierto desequilibrio. Vemos la imagen que proporcionó el magnetómetro y, a continuación, la que proporcionó el penetrador de fondos, donde se puede ver este eco lateral que formaba tanto el pecio como la peana y que sobresalía del fondo unos cuatro metros. Se nos dijo que la detección de los restos en las primeras prospecciones geofísicas se debía a que los fangos eran tan sumamente compactos, lo pudimos comprobar durante el proceso de excavación, por lo que las ondas rebotaban en este fango. Finalmente, en esta diapositiva, en esta imagen, podemos ver la situación en la que estaba el pecio dentro de lo que hemos denominado la banqueta de cimentación, donde tenían que ir colocados los cajones que conformarían el frontal del muelle. En esta imagen, a la izquierda, pueden ver en el círculo la situación en la que se encontraba el pecio, mientras que, a la derecha, estamos viendo el tamaño de los cajones que se estaban colocando para formar la frontal del muelle, donde debían atracar en un futuro los barcos. Por lo tanto, el siguiente cajón que había que colocar aquí iba justo encima del pecio delta 1. Hay que decir que se trataban de los restos de una embarcación, se tratan de los restos de una embarcación de la que se conservan 20 metros de eslora por 6 de manga. Ante esta situación, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía le indicó a la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz que la obra no podía continuar mientras el pecio se encontrase en esta zona. Y ante ello, la autoridad portuaria decidió contratar la redacción de un proyecto de traslado del pecio delta 1 a la empresa Divership. Se estableció que el precio sería trasladado a una zona cercana, que previamente había que acondicionar, que estaba a muchísima menos profundidad, de tal forma que se lograsen mejoras tanto en las condiciones de visibilidad, un incremento del tiempo de fondo en los trabajos, rentabilizando de esta forma la investigación a llevar a cabo. Y por otro lado, lógicamente, este traslado del pecio permitía que la obra de infraestructura pudiese continuar. Una vez que este proyecto que ven aquí fue aprobado, el proyecto de traslado fue aprobado por la Consejería de Cultura, se comprobó que garantizaba la integridad de los restos, así como la información histórica que pudiese proporcionar, se procedió a ejecutar los trabajos que conllevarían su traslado. Así, se inició la construcción de una estructura que permitiese la realización de esta complicada maniobra. Y la estructura es esta que ven aquí, que fue fabricada en los astilleros de Navantia, en Cádiz, y se trata de un marco de vigas de acero que se fabricó para ser colocado en torno a los restos del barco y sobre el mismo, como iremos viendo a continuación. Este marco, como se ve en la imagen, se construyó, y tal y como lo recogía el proyecto, redactado, de traslado, con unas vigas de doble T, y cada una de las bandas se pintó de un color, una en amarillo y otra en rojo, para que de esta forma se pudiesen distinguir cada una dónde se estaba trabajando, en qué banda del barco se estaba trabajando, dado que ya han visto la visibilidad que había. Esta estructura contaba también con unos sistemas de enganches, como ven aquí, que, bueno, su misión era la zona donde iban fijados los cables de acero que se emplearon para separar la estructura y el precio del fondo, de forma que se pudiese trasladar con seguridad hasta el recinto donde se debía depositar finalmente. Por otro lado, tenía también soldados unos enganches a cada banda, donde se emplearon para colocar las cinchas de gran anchura que tenían como finalidad sujetar, sustentar los restos del navío. Cada uno de estos enganches ven que estaban enumerados, de tal forma que la cincha que se correspondía con un número en una banda debía sujetarse en el mismo enganche del mismo número en la otra banda, es decir, el 37 rojo con el 37 amarillo, y evitar así posibles errores. Una vez finalizada la fabricación de la estructura, se procedió a introducirla en el agua y a transportarla hasta el pecio por un barco pontona que veremos luego y se posicionó, como ven aquí, a modo de caja invertida, para lo cual se emplearon unos gatos hidráulicos que veremos posteriormente. A continuación, era necesario pasar las cinchas de lado a lado. Para ello, se decidió atravesar la peana que sustentaba el pecio utilizando unas lanzas de agua, se efectuaban unas perforaciones y se pasaba la cincha por cincha de lado a lado. La separación entre las cinchas nunca superó, como vamos a ver luego en un vídeo, los 20 centímetros. En paralelo a la fabricación de esta estructura, esta es la pontona con la que se realizaron los trabajos, se colocó una malla de geotestil en la parte superior del pecio cubriendo toda la superficie, se ajustaron sus extremos con las propias eslingas y quedó todo el conjunto superior totalmente cerrado. Como les decía, todo el movimiento y traslado del pecio se realizó empleando un barco pontona al que se le habían colocado cuatro gatos hidráulicos, como ven aquí, estos rojos que ven aquí. De esta forma, se inició el ascenso de la estructura y el pecio de una forma muy controlada, muy despacio, una maniobra que duró, el del ascenso y traslado, duró 16 horas y de esta forma se pudo trasladar hasta su nueva ubicación. Su nueva ubicación era un entorno muy cercano a la zona donde se estaba ejecutando la obra, tiene una profundidad que oscila entre los ocho y los nueve metros, en un entorno muy protegido del tráfico marítimo, muy protegido de las corrientes y de su posible espolio, porque es un espacio videovigilado, un aspecto que consideramos muy importante. Una vez trasladado el pecio, luego lo veremos mejor en un vídeo, a su nueva ubicación se procedió a la realización de dos trabajos paralelos, por un lado la excavación de los restos del pecio y a la prospección de la zona en la que se ubicaba en origen, así como también al posterior seguimiento arqueológico del dragado de la peana que lo sustentaba junto con el entorno de esa zona. Para ello, este dragado se llevó a cabo efectuando previamente un reticulado virtual de la zona, de tal forma que en todo momento se podía saber la cuadrícula en la que se estaba trabajando, al ser visibles monitores en el barco, y era visible tanto el reticulado como la posición GPS de la cuchara del ganguil que efectuaba la extracción de los sedimentos de forma controlada. En este sentido hay que tener presente que nos encontrábamos en una obra de infraestructura en la que las presiones eran constantes. Esta excavación se realizó empleándose un ganguil autoportante, este que ven aquí, dotado de una, se le colocó una rejilla sobre la cántara que impedía el paso de material arqueológico, era una doble rejilla, y todo ello dio lugar a que el material pudiese posicionarse en un plano de dispersión bastante exacto. Entre los materiales hay que destacar la existencia de cañones de producción sueca, Finbanken, con una cronología del siglo VII-VIII, perdón, XVII-VIII, diversos lingotes de plata, tanto en barra como procedentes de la Caja Real de Potosí, que estuvo en funcionamiento desde 1575 a 1767, y la Caja Real de Oruro, que estuvo en funcionamiento desde 1607 a finales del siglo XVII. También lingotes en forma de tejo, una campana en la que se podía leer Jesús, María y José en 1671, alguna moneda macuquina que estuvieron en circulación desde 1652 a 1734, un astrolabio español que tenía la fecha en 1606, y durante la excavación del pecio se detectaron materiales similares a los vistos anteriormente, así como otros elementos de la vida a bordo, como suelas de zapatos, cueros, alimentos, cerámica de uso común, pipas de caolín, hebillas, platos, botones, etc. y se realizó también un estudio pormenorizado de su arquitectura naval. Todo ello nos llevó a concluir que se trataba de un barco militar del siglo XVII, del que se conservaban 20 metros de eslora por seis de manga, con un tipo de construcción iberoatlántica, y una vez finalizada la intervención arqueológica, se procedió a cubrir los restos, se colocó de nuevo parte del lastre sobre la madera, distintas capas de arena, geotestil, y se volvió a lanzar sedimento. En una visita realizada el año pasado se pudo comprobar que se encontraba cubierto de sedimento y totalmente tapado. Hay que decir que este fue un trabajo de colaboración entre la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Centro de Arqueología Suacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y de la empresa adjudicataria de la obra TANID Gestión Arqueológica. Ahora van a ver un vídeo en el que podrán ver el proceso de fabricación de la estructura, su colocación sobre el pecio y su depósito en la zona establecida. Siento mucho que no existan imágenes justo del momento de traslado del pecio, pero por motivos de seguridad y dada la escasa visibilidad, no fue posible realizar estas tomas de vídeo. Se inicia el vídeo. No se pone... con una vista general de la zona. Yo no estoy viendo ahora mismo... no sé si lo están viendo porque yo ahora mismo no estoy viendo el vídeo en movimiento. ¿Pueden poner el vídeo, por favor? ¿Me está saliendo? Yo no lo veo. Vale. Aquí están viendo la colocación de los gatos hidráulicos en la pontona Santa Cruz de Tenerife. Esta sería la pontona. Los gatos hidráulicos los tendríamos aquí. El vídeo está saltando. Aquí pueden ver algo muy importante y es que la fuerza se ejerce desde arriba de la estructura por medio de cuatro puntos de forma que los restos solo sufren un empuje menor hacia arriba de una forma indirecta. Es decir, no se está ejerciendo la fuerza directamente de las eslingas que sujetan el barco. Vemos aquí la entrada de la estructura en el agua que fue trasladada al precio por la pontona que habíamos visto anteriormente. ¡Suscríbete al canal! Ya estaba la estructura colocada sobre el precio. Esta era la sala de control donde vemos el control de la fuerza que estaban ejerciendo cada uno de los gatos hidráulicos que estaban funcionando. En todo momento se realizaron inmersiones para ver cómo había quedado la estructura sobre el precio. Se realizaron mediciones, comprobaciones. ¿Ven que la visibilidad era horrible? todo el proceso era constante. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el proceso era controlado desde superficie por las cámaras que llevaban los buceadores y se controlaba también lo que estaba sucediendo en la propia pontona. Una vez bien colocada la estructura y asegurado que no incidía negativamente sobre el precio se empezaron a pasar las eslingas de las cinchas de lado a lado. Durante todo el proceso había personal especializado en arqueología subacuática bajo el agua. Las cinchas se colocaron muy cerca unas de otras. Y cada una de las cinchas era asegurada con la tensión que realmente necesitaba. Aquí se están tensando las cinchas. Se inició la maniobra de elevación y traslado del precio. Para lo cual fue necesario asegurar los cables que iban a trabajar para elevar toda la estructura y el precio. Estos son los cables que están trabajando con uno de los gatos hidráulicos. Vemos el control de los gatos hidráulicos que trabajaron muy lentamente. Y mientras tanto se fueron realizando controles en el fondo, mientras el precio estaba despegando justo del fondo marino. Ya el barco había despegado del fondo. Una vez que ya la estructura estaba en suspensión, se procedió al movimiento de toda ella hasta el recinto en el que se iba a depositar el barco. Lógicamente, la ruta a seguir se había trazado con antelación. Teniendo en cuenta el tipo de fondo, la profundidad y las corrientes. Y como les decía antes, tras 16 horas, este trabajo se inició a las 7 de la mañana y lo terminamos a las 11 de la noche. El precio quedó depositado en su nueva ubicación. Una magnífica noche de luna llena. Muchísimas gracias por su atención.